... Buenas noches, comenzamos ya una nueva edición del informativo local de Televisión Los Palacios. Los Palacios hoy estamos a jueves 14 de diciembre y antes de entrar en materia les adelantamos algunas de las noticias más destacadas del día. ¡Suscríbete al canal! Y en Deportes, desiguales resultados para los equipos canteranos de fútbol de nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal! En los próximos días tendremos actos destacados entre los que se encuentra la coronación del Heraldo Real, la estrella guía y sus majestades los Reyes Magos de Oriente 2018. Un acto que se va a celebrar mañana viernes a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. El Teatro Pedro Pérez Fernández se vestirá de gala para acoger un año más el tradicional acto de coronación del Heraldo Real, la estrella guía y sus majestades los Reyes Magos de Oriente 2018. El acto organizado por la Delegación Municipal de Festejos estará amenizado por la actuación del Coro de Campanilleros Veracruz. El sábado 16 de diciembre a las 9 de la noche en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús tendrá lugar el tradicional encuentro de coros de campanilleros de los Palacios y Villafranca. Allí se darán cita el coro de Nuestra Señora de las Nieves, el de Nuestra Señora de la Aurora, los Niños de Belén, el Coro Virgen de Nazaret y el de Jerusalén, el Coro de Campanilleros de la Inmaculada y el de la Veracruz. El domingo 17, tras la celebración de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios, a partir de la una del mediodía, tendrá lugar la decimotercera Sardina Benéfica Obra Social, organizada por la Hermandad Servita de Nuestra Localidad con la colaboración de la Delegación de Festejos. El evento se celebrará en la zona de Pérgolas del Parque de las Marismas. La próxima semana, concretamente el jueves 21 de diciembre, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento Palaciego desarrollará la fiesta infantil con visita de Papá Noel en la Casa de la Juventud de Maribáñez. Será a partir de las cuatro y media de la tarde. A las siete, en la parroquia de Nuestra Señora de las Marismas de la citada pedanía, se procederá la bendición del Belén. Y dos horas más tarde, a las nueve de la noche, la Delegación de Festejos celebrará el acto de coronación de los Reyes Magos 2018 de Maribáñez, con los hones del coro de campanilleros Nuestra Señora de las Nieves. El viernes 22 de diciembre, a partir de las nueve y media de la mañana, tendrá lugar el tradicional desayuno solidario que organiza el restaurante Manolo Mayo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 23, en la Capilla de la Aurora, a las siete y media de la tarde, la Hermandad del Gran Poder celebrará la función solemne en honor a San Juan Evangelista. Y el día 24 de diciembre, Nochebuena, a las doce de la noche, las parroquias del municipio celebrarán la Misa del Gallo. Incluida, por cierto, en esta programación navideña organizada por el Ayuntamiento Palacigo, ya han dado comienzo las fiestas infantiles que se dedican de manera especial a los niños y niñas de las pedanías con motivo de las fiestas navideñas. La Nochebuena está a la vuelta de la esquina y ya todo nos sabe y nos suena a Navidad. En ello tiene mucho que ver la amplia programación preparada desde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, que cada día nos sorprende con iniciativas diferentes dirigidas a todos los públicos. Pero si hay un colectivo que vive estas fechas de manera especial, ese es el de nuestros niños. Es por ello que muchas de estas actividades se enfocan a que los pequeños disfruten de ellas y sean felices. Con este motivo, ayer daban comienzo las tradicionales fiestas infantiles que la Delegación de Juventud organiza cada año en las pedanías palaciegas. La primera de ellas ha tenido lugar en el Trobal, donde en torno a una treentera de pequeños del poblado participaron de las diferentes propuestas desarrolladas a lo largo de la tarde. En la Casa de la Juventud, los participantes dieron color a dibujos alegóricos referidos a la Navidad, dando tonalidad y luz a árboles exornados, muñecos de nieve o papá noeles. Además de pasar un buen rato, como los pequeños del Trobal se portaron muy bien, recibieron una visita muy especial. La de un emisario de Papá Noel, que fue recogiendo las cartas de sus más fieles seguidores, los niños, donde les exponían sus más ansiados deseos para el próximo año. Durante la tarde también pasó por la Casa de la Juventud el alcalde pedanio del Trobal, Antonio Vargas. Esta fiesta infantil con motivo de la Navidad también está prevista para los niños de los chapatales y para los de Maribáñez. Y seguimos en el Trobal, porque la Delegación de Festejos del Ayuntamiento Palaciego celebró ayer en la Parroquia de San Pablo, de esta pedanía, el acto de coronación de los Reyes Magos 2018, que serán reencarnados por José Lázaro Garamendi, Juan José Olmedo López y Gabriel Núñez Negrete. También se entregó la corona a la estrella guía, Carolina Flores Gutiérrez, en un acto donde se presentó, además, el cartel anunciador de la cabalgata de esta pedanía palaciega del Trobal, obra de Natalia Ponce Ramos. La Parroquia de San Pablo del Trobal acogió ayer el acto de coronación de la estrella guía y los tres Reyes Magos de Oriente, al que acudieron numerosos vecinos. También estuvieron presentes el alcalde pedanio, Antonio Vargas, junto con los delegados de Seguridad Ciudadana, José Manuel Triguero, y de Festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia. El acto comenzó con el sonido navideño de los tradicionales villancicos, interpretados por el coro de campanilleros La Inmaculada, que interpretó dos temas para deleite de los presentes. Camino del Rocío van los pastores y salen por los pueblos los campanilleros. A continuación, Plácido Manuel Díaz Vázquez, parroco de San Pablo, tomó la palabra para dar la bienvenida y felicitar la Navidad a todos los trobaleños. Todos los días son buenos para celebrar la Navidad. De hecho, la prueba la tenemos aquí, porque hoy en el trobal estamos celebrando la Navidad. Gracias a iniciativas como esta, que traen un poco de la Navidad a estos poblados sencillos y humildes. Seguidamente se llevó a cabo el descubrimiento del cartel anunciador de esta cabalgata, obra de la niña Natalia Ponce Ramos, que recibió por dicho trabajo un diploma y un regalo de manos del delegado de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, junto con el ganador del cartel 2017, Guillermo Rendón. Para la próxima cabalgata de Reyes Magos en del Trobal, la estrella guía será encarnada por la niña Carolina Flores Gutiérrez. El rey Melchor, de 2018, será José Lázaro Garamendi. Gaspar estará en la persona de Juan José Olmedo López. Y Gabriel Núñez Negrete será el rey Baltasar. Todos ellos recibieron las coronas de manos de sus antecesores, Blanca Ruiz Bernal, Francisco Javier Zamudio, Soledad Álvarez y Rosario Pérez, respectivamente. Por último, el coro de campanilleros Nuestra Señora de la Aurora fue el encargado de cerrar el acto. Coro fundado en el año 1997 y que cuenta con tres CDs titulados Sones de Campanilleros. Los villancicos que interpretaron fueron que se duerma el niño y ser campanillero. Televisión Los Palacios estrena hoy jueves, tras esta edición de Informativos, un nuevo espacio semanal sobre pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio. Se trata de Cerca de Ti, donde podremos conocer en profundidad, desde los inicios de los comercios locales hasta cómo es su día a día en la actualidad. Descubriremos sus servicios a través de los testimonios de las personas que hacen posible el tejido empresarial de nuestro pueblo. Este espacio tendrá como protagonistas a empresarios y empresarias de diversos sectores que prestan sus servicios y ofrecen sus productos en nuestro pueblo. Se tratarán temas como las motivaciones personales que llevaron a nuestros paisanos a la creación de estas empresas, como entienden estos la relación con el cliente, así como la actualidad de estos establecimientos comerciales. Cerca de Ti es un espacio televisivo enmarcado en el Plan Emplea Joven y cuenta con la colaboración de la Asociación Local de Empresarios Comerciantes a la CIPA. Cada emisión tendrá una duración breve, de en torno a seis minutos, y se emitirá de manera semanal. Podremos verlo cada jueves. En el primer programa que se emitirá tras estos servicios informativos, visitamos el bar-restaurante Rocío, uno de los restaurantes con más solera de nuestra localidad. No se lo pierdan. La hermandad de San Isidro Labrador también se suma en estas fechas a ayudar a las familias más necesitadas, organizando una caravana de recogida de alimentos para caritas parruquiales. Será este sábado 16 de diciembre desde las 10 de la mañana y hasta las 3 del mediodía. En concreto, la caravana de recogida de alimentos no perecederos partirá desde su casa a hermandad en la calle Francisco García García para seguir por las calles Nuestra Señora de las Nieves, Pedro Pérez Fernández, Pedro I, Plaza Virgen de la Soledad, Duque de Arcos, Postas, Juan Ramón Jiménez, Diego Llorente, Cervantes, Joaquín Romero Murube, Arenal, Buenos Aires y Vicente Alessandre. La caravana continuará por Avenida de Sevilla, Lope de Vega, Ramón de Campoamor, Muñoz Seca, Álvarez Quintero, Glorieta de Carlos Cano, Muñoz Seca, Doctor Leal Castaño, Juan de la Cueva, García Robles, Teresa de Calcuta, Yaser Arafat y Martínez Montañés. Seguidamente, pasará por Glorieta del Olivo, Torres Quevedo, Larra, San Sebastián, Real de Villafranca, Nuestra Señora de la Aurora y Francisco García García, finalizando sobre las 3 del mediodía dicha caravana. Retomamos la edición informativa ya con la actualidad deportiva local. La última fecha de competición marcada por los días festivos deja resultados desiguales para los equipos canteranos de fútbol de nuestro municipio. Los filiales de la Liara Balompié disputaron una buena jornada con algunos tropiezos, pero con importantes triunfos. Por su parte, las categorías inferiores de los Palacios Club de Fútbol y la agrupación deportiva Mosqueo tuvieron dispares marcadores. Negativa jornada para las escuadras del Atlético Maribáñez y del Moñiga City La Unión. Destacamos las mejores victorias de nuestros conjuntos. En la última fecha de competición, disputada durante toda la semana pasada, los filiales de la Liara Balompié consiguieron buenos marcadores. Su cadete venció por un gol a 8 al Club Deportivo Cabecense. El equipo es líder y se encuentra invicto en este grupo 3 de Cuarta Andaluza. Ha sumado 12 triunfos en las 12 jornadas disputadas. También resalta la victoria por 4 goles a 0 de los alevines verdiblancos del Grupo 6 de Cuarta al Atlético Dos Hermanas. Por goleada ganó de igual modo el Benjamín del Grupo 3 de Segunda endozó un resultado de 11 goles a 1 al Club Deportivo Diablo Rojo. Las categorías inferiores de los Palacios Club de Fútbol obtuvieron en líneas generales resultados negativos en esta jornada. Solo su equipo Benjamín logró la victoria ganó por 2 goles a 4 en su visita al Cuervo Deportivo del Grupo 1 de Cuarta Andaluza. Dispare el resultado entre la fila de los conjuntos de la agrupación deportiva Mosqueo. Entre los mejores marcadores conseguidos por los jóvenes y pequeños aurinegros destaca la victoria de Zucadete de Cuarta Andaluza. Ganó por 3 goles a 0 a la Unión Deportiva Consolación de este Grupo 3. Por goleada vencieron los infantiles del Grupo 2 de Cuarta. Endozaron 10 goles al Atlético Dos Hermanas. Por su parte el equipo alevín del Grupo 6 de Cuarta logró el triunfo por 5 goles a 3 en el derbi frente a los Palacios Club de Fútbol. Mala jornada para los más pequeños del Atlético Maribáñez. Ninguno de sus dos conjuntos pudo puntuar en esta pasada semana. Resultados negativos dejó también la jornada para las escuadras del Moñiga City La Unión. Solo el infantil del Grupo 3 de Cuarta consiguió vencer en su partido. Lo hizo por un contundente 5 a 0 frente al Club Deportivo Cabecense B. Los conjuntos del Club Balonmano Los Palacios vuelven a la competición este fin de semana. Será una jornada difícil para el equipo senior que jugará este sábado ante el líder de la categoría El Villa Los Barrios Club Balonmano Bahía. Los cadetes se enfrentan al colista El Utrera también el sábado. El pabellón municipal José Moral acoge este próximo sábado desde las 8 de la tarde el choque entre el Club Palaciego y el Villa Los Barrios Club Balonmano Bahía de la provincia de Cádiz. Un encuentro correspondiente a la novena jornada de competición. Los de Manuel Fernández reciben al primer clasificado de este grupo A de Primera Andaluza un conjunto que viene de ganar 19-25 al San José de la Rinconada segundo en la tabla. Por su parte los locales son colistas tras los siete partidos que ha disputado. Llega tras una derrota en su recibimiento al Club Deportivo Balonmano Araal. También este próximo sábado jugarán los cadetes de la entidad Palaciega recibirán desde las 10 de la mañana a Lutrera. Los locales vienen de lograr una importante victoria por 31-28 ante el Balonmano Carmona. Con este triunfo se sitúa en quinta posición. Colistas son los utreranos que cayeron en su anterior encuentro por 31-15 ante el San José de la Rinconada. Un momento ya hasta aquí el deporte y ahora un momento para la información meteorológica. Mañana viernes tendremos cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales que serán más intensas y probables durante la tarde y en la mitad sur de la provincia. Las precipitaciones remitirán a últimas horas abriéndose claros de norte a sur. Temperaturas en ascenso con mínimas de 8 y máximas de 19 grados. Vientos de componente oeste a noroeste por la tarde. Y hasta aquí la información local por hoy. Recuerden, les dejamos a continuación con este nuevo espacio que va a tratar el tejido empresarial de nuestro pueblo de los Palacios y Villafranca cerca de ti. Que lo disfruten y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!